Aprovechamos ahora para hablar con el portero del Valencia, Vicente Guaita. Se ha roto una racha, ¿cuáles crees que han sido las claves de esta derrota? Bueno, la verdad que nos hemos puesto por delante en el marcador, no sé si ha sido falta o no. Y luego ellos han puesto por delante en el marcador, no sabíamos si era fuera de juego o no, pero bueno, nos han ganado en un partido que hemos luchado hasta el último minuto. Llevamos una cadena de victorias y constitutivas sin perder. Y nada, se ha roto y nada, seguirá pensando ya el siguiente partido para volver otra vez a ganar. Después de un primer tiempo que ha sido bastante mejor que el segundo, ¿cuáles crees que han sido las claves para no poder hacer frente al juego y a los goles de la Real Sociedad? Bueno, ellos estaban bien juntitos detrás, nosotros hemos intentado buscar por una banda y por otra, ellos estaban pues cerrados y ellos pues en una salida de balón en los últimos minutos de la primera parte nos han hecho el gol y luego pues ya hemos ido a remolque, no, todo el partido. La segunda parte pues nos hemos abierto más, hemos dejado las líneas más abiertas para buscar el gol y no ha sido así, nos han hecho el 2-0 y el 0-2 y al final pues hemos conseguido un gol donde no ha servido para nada. ¿Esta derrota, Vicente, os obliga a ganar en Villarreal para no descolgaros del tren de la Champions? Bueno, era importante hoy, ¿no? Sabemos que no va a ser ningún partido fácil y ahora jueves tenemos un partido de UEFA y el domingo tenemos otro partido también muy importante en Villarreal y donde tenemos que ganar el jueves y ya pensaremos en el domingo. Muchas gracias, Vicente.